Hola muy buenas, vengo a mostraros un efecto extraído de un canal francés llamado 100 tours de magia y se realiza con 6 naipes, a nuestro público le vamos a hacer creer que tan solo tenemos 4 el canal francés lo realiza adhiriendo, pegando a los ases rojos que a su vez él los tiene con dorso rojo, da exactamente igual un trocito de adhesivo de doble cara en el centro y sobre estas dos, que lleva adhesivo y adhesivo, pone el as negro y el as negro yo en realidad lo hago con antiderrapante, para mí es más elegante un poco más de riesgo, porque el antiderrapante no pega, solo adhiere bueno, adherir y pegar bien es lo mismo sostiene, no desliza, vamos a decirlo así y con las cartas en esta disposición ponemos un joker y una doble carta un joker y una doble carta para nuestro público, 4 cartas en nuestras manos las muestras, las desplazas, como puedes observar si realizas la presión necesaria las cartas que contiene antiderrapante no se deslizan y las unes en tu mano izquierda cuando las vayas a unir, realiza con tu dedo meñique un break y depositas las otras 3 en lo alto porque vamos a hacer un muestreo, vamos a hacer creer, como ya he dicho que tenemos 4 jokers, así que le das la vuelta a las 3 cartas y muestras el primer joker media vuelta y desplazas 2 juntas las 2 que contiene el antiderrapante ¿de acuerdo? nuestro público B4 extraes y la dejas en lo alta procura que no se mueva a lo más mínimo para que no se aprecie la segunda carta por eso digo que el antiderrapante es un poquito más arriesgado porque cualquier desplazamiento es un poco de riesgo desplazas el joker que nos queda en el lado izquierdo tenemos uno aquí y otro aquí y los enseñas de esta manera enseñas un joker y depositas las otras fijaos que con el antiderrapante no crea ninguna clase de dificultad depositas las otras 2 cartas junto a las 2 anteriores has enseñado esta, has depositado enseñas esta y depositas y enseñas esta de nuevo y depositas hemos enseñado 4 jokers en realidad hemos dejado 6 cartas ¿vale? recoges tras mostrar los 4 jokers empiezan las apariciones en primer lugar sin causa justificada cabe decir que no es perfecto el juego haces 1 y 2 y te llevan las 2 cartas al fondo de la baraja que son los 2 jokers ¿vale? y ahora sí que hemos de separar las cartas aquí tenemos 2 cartas juntas 2 ases las separas dejas un as y muestras a tu público que tienes 3 sostienes con tu mano derecha desplazas la carta interior la de fondo y la superior y las restantes encima tu público B3 las cuentas para que sean evidentes las unes extraes la otra carta suelta y haces lo mismo desplazas la carta superior y la pones debajo y esto es únicamente porque las que nos quedan arriba son las que tienen la entidad repante y las hemos de pasar abajo y a partir de aquí ya está todo haberas montado o no una historia la magia se hace sola porque con solo unirlas ya las puedes separar se ven solo 2 cartas das media vuelta enseñas un as das media vuelta enseñas un as das media vuelta enseñas un as y enseñas un as para tu público sin ninguna clase de dudas una maravilla recomiendo como menor riesgo el adhesivo de doble cara lo que pasa es que el desplazamiento es más costoso deberás pegarlo y con el dedo quitarle un poco de adherencia al adhesivo que le pongas pero no correrás ningún riesgo de que se aprecien yo desde aquí desde el canto puedo observar como se visualizan 2 cartas cualquier espectador a un lado del tapete también lo visualiza son de esos juegos que desgraciadamente si las dejamos en lo alto del tapete se aprecia si alguien se fija mucho fácil que no pero por si acaso espero que os haya gustado muchas gracias hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!